Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. De último minuto, aplazaron la audiencia del ex pelotero Wander Franco, acusado de violación de una menor en Puerto Plata. Llegó temprano a Puerto Plata. Suspendieron para septiembre, cuestión de que no fue bien citado, de que faltaron unos discos duros, unos pendrive, de esa vagabundería de los fiscales, de los jueces de este país. Y de los abogados para darle larga al asunto. El caso es que tenemos a la abogada del padre de la menor, ya no la madre, del padre de la menor, que dice ella, la tenemos en video por ahí, que el padre pedirá que lo liberen del caso a Wander Franco, que declaren un no al lugar. El papá de la menor. ¿Y dónde está la mamá? ¿Presa todavía? Está presa. El Ministerio Público pidió prisión y el juez... Lo escuchó. ...de la ejecución de la pena. Entonces, como la madre no tiene potestad... Sí, tiene potestad, porque ella tiene su abogado. Ella fue que sometió... Pero que la madre fue la que... Mira, muchachos. Ella fue que sometió y al Ministerio Público... Es que eso se va a caer, eso se va a caer. Wander va para la calle. Ya el Ministerio Público... Eso va para la calle. ...debe estar preparado, porque el padre... Ay, mi madre. ...va a pedir un no al lugar. Vamos a escuchar a la abogada de este señor, que pide un no al lugar para ese angelito Wander Franco, que le quieren trunchar... No, es un angelito, pero... Le quieren trunchar su carrera, ese pobre hombre. Sí, no es un angelito, pero tampoco es que es un diablo. Vamos a ver a la abogada. ...de la defensa que representa a Wander Samuel Franco. La defensa material, básicamente, o sea, a él mismo no se le notificó una prueba audiovisual consistente en un disco duro. Con varias memorias y varios CD's. ¿No se llegó a presentar ninguna prueba? No, porque se aplazó. Eso es cuando se vaya a conocer el... Vaya a tener su radar. ¿Puede repetir? ¿Para cuándo se pasó? 26 de septiembre, 9 de la mañana. ¿La jueza que conoció, que subió? El juez, Pascual. El seguido Pascual. ¿El nombre es completo? El nombre es completo. Doctora, el haber llegado a esta etapa, ¿compromete al imputado, ya audiencia preliminar, que pasó por una etapa de preparación investigativa y llegó aquí? ¿Qué usted entiende que...? No necesariamente. No necesariamente. Ahí podrían pasar, el día que se conozca la audiencia, dos cosas. Una, que se le den un lugar por insuficiencia de pruebas, o por alguna de las razones que pone el Código Procesal Penal, u otra, que se envía a juicio de fondo. Usted es la representante de la menor. ¿Cuál es la posición? No, de la menor no. Yo represento al padre. ¿Cuál es la posición del padre? Hasta ahora, él va a pedir, no quiero anticiparme, pero creo que va a pedir que se le otorguen no al lugar. No al lugar. No al lugar. Muchas gracias. Nos adelantamos a los acontecimientos, pero parece que hubo un reparto ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Reparto? Parece que hubo un reparto, porque el padre no había aparecido en el escenario. ¿Usted cree que llevó alguno dulce? Y ahora aparece, y dice la abogada, que él va a pedir un no al lugar. No con conetí, con quesito blanco y una vaina. Son dólares rinden. ¿Dólares? Ah, pues de cuatro. Cuando tú ves que Holga Dina atravesó la isla para ir a Puerto Plata, cuando aquí hay casos en los campos de violación a diario, y tígeres sometidos, y nadie, nadie, nadie representa a las víctimas. Nada más la gasolina que se gasta de la capital de Puerto Plata es un problema. ¡Eh! ¡Habla! ¡Hola! Santiago César, desde Miami, Florida. Adelante, Santiago. Dira para adelante, gradúate. Oye, lo de Walter Franco va por el mismito camino que va todo el mundo por ahí, en ese país. Por el caso, como el caso de Brecht, así mismo. Yo creo que el caso Rondón y Vito Díaz Rúa se parece un chingo. No, no, no. Allá todo lo grande, allá la justicia, nada más no se roben una batería, muchachones. Usted va a robar, métase, oiga, métase al Banco de Reserva, Banco Popular, ve cómo están los muchachos de Reserva, que ya ni se mencionan, ni lo de Popular tampoco. No, no, tampoco, no, ni los cuartos aparecen. No, eso es, mucho pluma nomás, se cayó la vaina. Mucho cuadro. Oye, David, David, tu amigo por lo menos admitió algo hoy en el show del mediodía. ¡Ay! Tú sabes, tú sabes qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el huracán por Puerto Rico? Sí, sí. Entonces, ya hoy FEMA, ya hoy FEMA puso a disposición 1.500 millones de dólares. Y dice uno de que, igualito que aquí en Santo Domingo, digo yo, igualito no. Aquí tuvieran, en Santo Domingo estuvieran solicitando un préstamo. Va a ser rato. Para que le presten. Tú sabes, tú sabes, Santiago, Santiago, que un amigo en redes sociales, en Twitter, X, vio cuando se desvió el huracán que venía rumbo a República Dominicana también, y se desvió, hizo un desvío, creo que es hacia la derecha. Sí, hacia el norte. Hacia el norte. Y dice, ahí va otro préstamo de Luis Sabinadera. No va otro préstamo. Ahí va otro préstamo. Luis solo cogió 19.000 millones de pesos para desastres naturales. ¡Qué pena! Se te fue otro préstamo con Ernesto. Las áreas que fueron declaradas en emergencia, entre ellos el puente de Pontón-La Vega, construido. Eso no iba, eso no iba. Eso no iba en tormenta. Y el hoyo de Santiago lo metió en la tormenta también. El hoyo de Santiago también. Eso hay que ponerlo ahí. 700 millones en el hoyo. 19.000 millones de pesos. ¡Habla el pueblo, carajo! ¡Hola! Buenas tardes, José y David. El día más, Chica, pasó una pregunta a los excelentes administradores de las EDES. ¡Ay, mi madre! Y es que después de que ganó el presidente, se le acabó el presupuesto para la energía eléctrica. No fue el presupuesto, por lo combustible. Y es que ha subido todo, hermano. Señores, no estamos en una tanda de apagones. Después de haber ganado a Binader, que por lo menos Danilo... Maestro, el superintendente de electricidad dijo que aquí a nadie le están dando más de media hora de apagones. Tenga cuidado con lo que usted dice. Mira sus palabras. Al superintendente de electricidad, que con el respeto que él se puede amanecer, que ninguno, quiero que es un buen sinvergüenza echarla tan falsante. Porque aquí, ahora se está teniendo la luz todos los días, a las 8 de la noche, a las 9, y viene la madrugada, anoche, a las 3 de la mañana, y yo despierto, sentado aquí en la casa. Diablo. Que no aguantaba más por culpa de estos malditos irresponsables, que el pueblo, este pueblo, con tanto préstamo que este pueblo está pagando, y ellos con eso van a estar guardados en cuenta. Este pueblo tiene que salir a defender sus malditos derechos, porque ya no son santos. Maestro. No servimos para nada. Él dice que usted debe informarse más, porque los apagones no son por apagones, es por averías dentro de su comunidad, y usted tiene que primeramente revisar eso. No hay apagones de más de media hora aquí. Yo quisiera, José, usted no me conoce, ni usted la vi tampoco, yo quisiera que me lo diga en mi cara, para que él sepa lo que es un hombre, que me lo diga en mi cara, que pueda venir con la seguridad, que venga, pueda venir con la CIA, con el FBI, para hablarle como un hombre, sí, ese buen charlatán sinvergüenza. Para que sepa lo que es un hombre trasnochado por un apagón. Apagones que dejó de dar. Como estoy yo hoy, que ese inversor que suena cuando se va a la luz. Yo no puedo dormir, yo no puedo dormir, tres veces se fue en la madrugada. ¿Qué a usted se le fue la luz? Tres veces en la madrugada, hermano. Yo tengo el privilegio de la zona que yo estoy notando, me di a que apagones. ¡Hola! Por lo menos yo no sentí. Adelante, no me di a que te están dando apagones también en esa zona. ¿Quién trajo de breza al país? ¿Quién trajo de breza al país? ¿Tú sabes quién? Hipólito Mejía. Ahora yo le voy a decir a José. Dígame. Porque tú estás hablando bien. A José. José. Fue el hipólito que trajo a Odebre. E hizo los primeros contratos con ellos. Villa. A todo a Milo. Villa. Que se dio montado en el caballo. Villa. ¿Entendiste, José? Sí, ok, Villa. Te tengo respuesta, Villa. ¡Villa! ¡Villa! Sí, pero... Ya te desahogaste. Eso es así. Villa. Y tú supiste que el que contrató a Joao Santana fue Danilo Medina. Villa. Y tú supiste que Doña Maura, la esposa de Joao, también estaba en el palacio. Y estaba presa. Villa. Y tú supiste que Marcelo de Brex tenía su oficina en el Palacio Nacional. Y él en el gobierno de Danilo Medina. Ay, escúchame. Que yo no sabía que Hipólito lo había traído. Es verdad. Sí. Se fue esa. Márcalo de nuevo. Mire, hay un video que usted tiene en sus manos, señor director. Y es para refutarle a Ulises Rodríguez y al señor director del Comando Regional Cibao Central. Ay, el video está por ahí. Que la delincuencia se ha reducido dos dígitos en Santiago. Y muerto va y muerto vienen. Y robo va y robo vienen. Era tan alta que cuando ellos hacen un anuncio. Y Santiago intervenido por el ejército y la policía. Pero estamos bajando los dígitos. A millón. Pero como estamos bajando los dígitos, yo le voy a poner atención a Ulises Rodríguez y el director del Comando Cibao Central de la Policía General, este videíto de lo que sucedió en Zabada Iglesia. Señor director, lánceselo para que yo vea cómo va la delincuencia de este país. De Motocrossa va a la iglesia, me hicieron comunicados. Ellos piden, primero, que se haga la diligencia para extender los horarios los fines de semana hasta la una. Y también que se haga la diligencia para el sábado, darle la participación a los sonidos, a los carros. Y que por el día de ayer, entonces, la feria se extienda hasta el lunes. Que usted lo tome a consideración, aprobación o desaprobación. La policía sabe, y esto es responsablemente, donde están los puntos de droga aquí. Frente al liceo, el punto de droga. Frente al liceo. Frente al cuero. Al cuero, perdón. Ahí. Y no lo voy a decir. Aquí no me tapone cuando es amén. Cuando no es amén, no me tapone. Es un país que ve. Todo el mundo sabe que el vende en droga y no lo va a vender. Y la policía no lo va a vender. Para patronales. Esto es un pueblo de falta de alegría. Andy critica la juventud, pero mire, el vende en droga es otro diablo. Abre el espacio a la juventud para que den el juicio. Abre el espacio al deporte. Apóyenlo. Vamos a apoyarlo. Yo no lo pregunto un día. Yo someto dos cosas. Que le demos dos días más por el año y el día. Aquí mismo. Somos los profesores del profesor. Sometidos. Y la otra. Que quiero que ustedes coleguen bien. Ahí bajaron cuantos dígitos ahí en Sabana Iglesia. No, está bajando. Y todo el mundo sabe quién vende droga. No, no, no. ¿Dónde están los puntos de droga frente a la escuela? Oigan, miren. No, hombre. Miren lo bonito que tiene ese video. Que Santiago Rodríguez, que se llama, ¿verdad? Le dice que hay un punto de droga frente a un liceo. Y todo el mundo dice, no, no, no. Frente a una escuela. Frente a la escuela que está. Que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que hay un punto de droga. Todos los regidores saben dónde es que está el punto de droga. Frente a la escuela. Hasta la secretaria. No, del liceo no es frente a la escuela que está. No, hombre. Y la policía ni nadie sabe que ese punto de droga está ahí. Ni el general de Santiago lo sabe. No, oye, Ulises Rodríguez. Yo sé, eso se acabó para allá no hay problema. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, general de Santiago y Ulises Rodríguez. Si les falta valor, cojan para acá. Que estamos así, vean. Rebozados. Team B, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como a ustedes les falta valor, lléguenle a Mayella ahí en La Vega, que lo están esperando. Sin VIP y sin turno. Porque acá entra ahora, no. Haga su fila. Derechito. Derechito. Dale ahí. Volvemos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.